En una de las discusiones colaterales en torno al debate y al conflicto por la transformación educativa. Ustedes saben, semanas atrás, las autoridades de la ANEP prohibieron las ocupaciones de estudiantes en los liceos en el entendido de que, al no ser trabajadores, no tienen ese derecho como una extensión del derecho a la huelga. Más o menos así lo planteó la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo no pueden inferir con el normal desarrollo de las clases y agregó que, en caso de que eso ocurra, los estudiantes podrán ser sancionados, ya sea con tareas comunitarias o días de suspensión. Esto causó, por ejemplo, el rechazo de la Asociación Uruguaya de Laboralistas, que manifestó su preocupación y firme rechazo ante la declaración de ilegitimidad de las ocupaciones estudiantiles. Hoy vamos a estar poniendo sobre la mesa otra mirada en este asunto, la del profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, Hugo Barreto. Bienvenido, Barreto. ¿Cómo le va? Gracias. Buenos días. Gracias por venir. Empecemos precisando qué es lo que podemos inferir o qué es lo que dice la normativa respecto a las ocupaciones estudiantiles. Sí. En realidad, el problema del conflicto en la enseñanza pública pone de manifiesto dos cuestiones tradicionales en el conflicto social, diríamos. Uno, las modalidades, qué se puede hacer y qué no, qué es lícito y qué no es lícito. Y, en segundo lugar, las formas de resolución del conflicto. ¿Quién resuelve? ¿Y cómo resuelve? ¿Con qué potestades? Si puede resolver una de las partes de ese conflicto o hay que dirimir el conflicto a través de un tercero, sea el Poder Judicial, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista, diríamos, debemos traer a colación todo el debate en general producido en el Uruguay en los últimos años sobre el tema de las ocupaciones, porque está un poco en el centro, para mí. La modalidad de ocupación, sí o no, y los modos de resolución. En lo que tiene que ver con las ocupaciones, el debate está originado, diríamos, por aquella queja que presentaron los empleadores ante el Comité de Libertad Sindical por el ejercicio del derecho de huelga en la modalidad de ocupación. La OIT en ese momento ratificó su concepción en torno a que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga, en tanto sean pacíficas, en tanto permitan el acceso de los no huelguistas al lugar de trabajo y del empleador. De alguna forma, el debate de hoy reproduce esa discusión que tuvo solución, diríamos, a través de la Ley de Urgente Consideración, el artículo 392. Ese artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, muy debatido, ustedes recordarán, hizo parte de los debates en ese momento. Ese artículo fue reglamentado por el decreto 281, disculpen la cuestión un poco legulera de esto de necesitar las normas. Pero el decreto 281 que reglamenta ese artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración contiene un dispositivo que extiende, esto sí, acá sí podemos hablar de extensión, que extiende el procedimiento de la desocupación a aquellos conflictos que no sean estrictamente laborales. Y eso... Y ahí podrían entrar los estudiantes. Ahí podrían entrar los estudiantes, este conflicto, pero no sin problemas, ¿verdad? Es una cuestión bastante problemática en torno a que está pensado el decreto 281 para los conflictos laborales, solo que hay una previsión allí de conflictos que eventualmente puedan no ser laborales. ¿Y cómo está dicho eso? Eso está dicho... Lo tengo acá. Es el... El artículo 3. El artículo 3, que no habla directamente de estudiantes, pero dice, a la hora de cómo se tiene que desarrollar una ocupación, dice, idéntico procedimiento, perdón, se aplicará para aquellos casos en que los ocupantes no fueran funcionarios o empleados de la dependencia, empresa, institución o establecimiento ocupado. No dice estudiantes, pero lo abre. O sea, lo deja abierto a que no sean trabajadores. Claro, con dos problemas. Uno de ellos es que está inmerso ese artículo en un contexto de una norma referida básicamente al conflicto laboral. Y por lo tanto le da competencia al Ministerio de Trabajo. Y el otro elemento más complicado todavía, y esto es objeto también de debate académico fundamentalmente, es que algunos pensamos que ese decreto 281 es ilegal respecto al 392 de la LUC. ¿Por qué esto? Porque el 392 de la LUC no prohíbe las ocupaciones, ni determina necesariamente la desocupación, sino que dice que la huelga, leamos la ocupación en su modalidad, debe compatibilizarse de alguna manera con la libertad de trabajo y con el acceso del empleador. Mientras que el decreto 281 permite siempre y en todo caso la desocupación. Quiere decir que una ocupación de lugares de trabajo, eventualmente, que cumpliera con los extremos, diríamos así, del 392 de la LUC, o sea, que permitiera el acceso a los no huelguistas, no obstante, de acuerdo al decreto, podría ser, podría proceder la desocupación. O sea, más allá de la situación de los estudiantes, y ahora profundizamos ahí, tenemos la ocupación es legal siempre y cuando permita ingresar a los trabajadores y lo que usted entiende es que hay una ilegalidad o un desajuste entre el decreto que reglamenta ese artículo de la LUC, porque en la medida que yo haga una ocupación que permita que los demás ingresen a trabajar, aunque las autoridades o mis jefes pidan la desocupación, en realidad el marco, la ley no habilitaría esa desocupación. No debería proceder. No debería proceder si los trabajadores o quien ocupe, en el caso de los estudiantes, artículo 3 del decreto, si permitieran el acceso de las personas que en ejercicio de su libertad de no adherir a la medida, pretenden ingresar al establecimiento. Y de los estudiños serían equiparables a las autoridades en este caso. Claro, claro. Las autoridades también podrían poder ingresar. Desde luego. Pero no hay otro inconveniente en el hecho de que este decreto reglamentario que extiende y eventualmente puede ser interpretado también para los estudiantes, deja de ser un decreto que se puede contraponer a la ley. A la ley, y un decreto no puede sobrepasar la ley, por lo tanto sería un decreto inaplicable. A la ley de la libertad de expresión, por ejemplo, una manifestación pacífica que hagan estudiantes dentro del centro de estudios. Bueno, ese es mi punto de vista en el sentido que el decreto excede lo que pretende reglamentar. Que ya lo que pretende reglamentar era problemático y era discutido a nivel social, etc. Pero bueno, ubicándonos en el decreto... Pero no podría desautorizar otra ley previa. ¿Cómo, perdón? El decreto no podría desautorizar otra ley previa. No, claro, los derechos fundamentales, el derecho a huelga, el derecho a reunión, etc., los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, solo pueden ser limitados o reglados por ley, no por decreto. Quiere decir que uno podría pensar que el artículo 392 de la LUC reglamenta o desarrolla, reglamenta el artículo respectivo de la Constitución, 57. Pero ya el decreto, reitero, excede lo que está permitido por la ley, que es el 392. Entonces, ¿es un decreto inaplicable o no? Desde mi punto de vista es ilegal. ¿Y cuáles son los mecanismos que se disparan si alguien entiende justamente como usted que es ilegal el decreto? Con una ley está, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad, pero con un decreto, ¿cómo funciona? Bueno, si el decreto es ilegal, no hay nada que esté previsto para que alguien ocupe sin ser trabajador, según entiendo, porque el único lugar donde está eso abierta a la puerta es en el decreto. En el decreto está permitido la utilización del procedimiento de desocupación. No, eso sí, pero también el tema de que quien ocupe no sea el trabajador, eso en la ley no está. Eso en la ley no está. Eso no está prohibido tampoco. Eso no está en la ley, hablando en términos laborales, ¿verdad? El conflicto laboral. Eso no está en la ley, está en el decreto. Pero, de todas maneras, lo que quería señalar es que el decreto, en relación a la problemática esta que nos ocupa, tiene que ver justamente con las dificultades de acoplar el tema del conflicto estudiantil dentro de una normativa pensada para el conflicto laboral. Por eso es que, a mi juicio, las autoridades de la enseñanza primero ensayaron esa línea argumental, dijeron, bueno, están prohibidas porque hay un decreto de Tabaré Vázquez del año 2014. Bueno, no había... En el año 2010, en realidad. Claro, no había decreto del 2014 y menos de Vázquez que no era presidente. En realidad, se intuía la existencia de una norma, que era ese decreto del 2010, y no se citaba el decreto que debía citarse, que es el del 2020, el 281 que acabo de citar. El decreto de Vázquez, que queda sin efecto con este, o sea, con la LOC. Sí, lo deroga. Queda deroga los dos decretos que existían durante las administraciones anteriores. Porque en ese decreto se prohibía la ocupación de oficinas públicas, en realidad, fuera quien fuera, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea que ahí sí podrían entrar los estudiantes en ese sentido. En realidad, el decreto del año 2020 unifica dos regulaciones distintas, que era muy criticado esto también. Una para el sector privado, donde se admitían las ocupaciones, y otra para el ámbito público, donde existía una posibilidad de desalojo inmediato. El decreto, entonces, del 2020, unifica los dos sistemas. Me corrijo, no prohíbe las ocupaciones, sino que prevé el desalojo, porque en realidad la ocupación no está prohibida. No, no está prohibida. Ahí está. Es importante porque las autoridades hablan de eso también. No está prohibida, pero si los ocupantes no dejan entrar a la gente que quiere ir a trabajar o quiere ir a estudiar, ¿es una ocupación ilegal o es legítima? Si nosotros la pensáramos en términos de aplicar el 3.9.2 de la ley de urgente consideración, sería necesaria la desocupación. O sea, habilitaría la desocupación en ese caso. Pero reitero ese punto de vista que me interesa, perdón, subrayar. Las ocupaciones no están prohibidas. No están prohibidas en el ámbito de la huelga, porque no lo dice así la ley de urgente consideración, y no lo podría decir porque el mismo Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, cuando observa a Uruguay, no le dice, señores, ustedes deben prohibir las ocupaciones, sino lo que les dice es, las ocupaciones deben ser pacíficas y permitir el acceso a los nuevos huelga. O sea que una norma que prohibiera las ocupaciones de los lugares de trabajo, sería una norma no solamente inconstitucional, sino que comprometería también, desde mi punto de vista, la posición del país como integrante de la OIT. Bien, entonces, siguiendo su línea de razonamiento, la ocupación es legal, la LUC no habla de los estudiantes específicamente y el decreto es ilegal, por lo cual no habría, digamos, una normativa que refiera específicamente a la situación de los estudiantes, pero sobre todo a la prohibición de generar una ocupación en la medida que se dejen ingresar a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades del centro. Siguiendo la línea de gobierno, el decreto tiene estos problemas que usted reseñaba, por ejemplo, el que debería interceder en el mecanismo para la desocupación es el Ministerio de Trabajo, algo que parece ser extraño en ese contexto donde no hay trabajadores involucrados, hay estudiantes y autoridades del centro. ¿Se refiere a los estatutos del docente y del estudiante, referido a mantener el orden en el centro? ¿Por esa vía sí podríamos entender que las autoridades del centro pueden pedir una desocupación? Esa fue la segunda línea argumental de las autoridades de la enseñanza. La primera fue decir que están prohibidas porque existe un decreto de Tabaré Vázquez en el 2014, etc. La segunda línea argumental es exactamente contraria. Dicen, no, esto no es un conflicto laboral, por lo tanto no se aplica el artículo 392, etc. De alguna forma varían, desde mi punto de vista, muy sustantivamente la posición o la fundamentación jurídica que se ensaya para las desocupaciones de los centros educativos. Por lo tanto, las autoridades de la enseñanza, desde mi punto de vista, se recluyen en el estatuto propio. Dicen, bueno, no, no se aplica el 392 de la ley, de la ley de urgente consideración, por lo tanto tampoco el 281. Acá estamos ante un caso de incumplimiento del estatuto de los estudiantil. Es una línea argumental distinta, no sé si se advierte. Lo cual revela, me parece, cierta incertidumbre, también desde el punto de vista de las autoridades en torno a cómo fundamentar. Incluso llegan a decir, bueno, estamos elaborando un protocolo, o sea, hay como un vacío. Me parece que se reconoce, no lo pueden hacer desde mi punto de vista, pero se reconoce que existe un vacío. El estatuto tampoco habilita la desocupación. No dice que en caso de ocupación o de medidas referidas al derecho de asociación o al derecho de reunión, los centros deban ser desocupados por la policía. Lo que sí dice, que creo que es lo que tú citabas, es esto, que los estudiantes deben asegurar el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa. Es el artículo 15 que citan. Pero el estatuto dice otras cosas además de esa. Porque el estatuto, es curioso, bueno, no sé si es curioso, pero el estatuto de los estudiantil, en realidad, consagra una serie de derechos en favor de las organizaciones estudiantiles de manera bastante similar a los derechos que le asisten a las organizaciones de trabajadores. Consagra el derecho a la libertad de asociación, el derecho a ser escuchados, el derecho a la cartelera gremial, parece que no, pero también está contenido en el estatuto de los estudiantes, y el derecho a la reunión, el derecho a la reunión incluso, y de realización de asambleas, incluso en el propio local educativo. En el propio local educativo. Y acá quiero anotar una cosa, que si uno lee con atención este artículo, que es el artículo 13 del estatuto estudiantil, dice que las autoridades, lo copié, disculpenme, porque las autoridades procurarán que estas actividades, o sea, las asambleas estudiantiles en el local, las autoridades procurarán que estas actividades de los educandos no afecten el total de las jornadas del año lectivo. O sea, de alguna manera admite que las asambleas puedan afectar, porque las autoridades no van a prohibir, pero sí van a procurar. No te sé el matiz, ¿verdad? Una cosa es prohibir y otra cosa es procurar. Tratarán, harán lo posible. Emplearán, como se dice ahora, la debida diligencia, a los efectos de que las asambleas no obstaculicen el desarrollo de las jornadas lectivas. Agrego otra cosa al tema del estatuto, que me parece que también es parte. En el estatuto de los estudiantes, no se prohíba esto que tú decías, se pueden reunir, pueden hacer asambleas, incluso ha ocurrido una ocupación. Si los estudiantes permiten el ingreso de estudiantes que quieran tomar clases y de los docentes que eventualmente quieran darlas, no habría ahí entonces ningún impedimento. Desde mi punto de vista no, si atendemos a lo que dice el propio estatuto. Exacto. Sin ir al artículo 32 de la LUC. No, porque si los estudiantes permitieran o mantuvieran el orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa, podrían perfectamente permanecer en una asamblea permanente, como se dice a veces en términos sindicales, una asamblea permanente que en definitiva termina siendo una ocupación. Pero si prohíben el ingreso es inconstitucional, y eso habilita al gobierno a activar qué mecanismo. El de la desocupación. El de la desocupación. ¿Y quién dirime esto? En la medida de que tengamos centros de estudiantes que definan una ocupación permitiendo ingresar al resto de los estudiantes, en el entendido de que en todo caso el gobierno está aplicando ilegalmente los protocolos para desocupar. ¿Cómo se subsana esa discusión? Bueno, me parece que está claro que siendo las autoridades de la enseñanza parte del conflicto, parte en el conflicto, no podrían ser ellas las que determinen y decidan acerca de esa situación. Me parece que debería ser un tercero, un tercero ajeno al conflicto. ¿Cuál es el tercero ajeno al conflicto en nuestro derecho? Bueno, el tercero ajeno al conflicto en nuestro derecho puede ser, si lo pensamos en términos del decreto 281, el Ministerio de Trabajo. A ver, no se trata de un conflicto laboral, está claro. Es un conflicto entre los estudiantes y las autoridades de la enseñanza. Pero también es cierto, debamos reconocerlo, que el Ministerio de Trabajo tiene una larga experiencia y expertise en materia de conciliación y mediación de conflictos. ¿Podría ser el idóneo entonces? Podría ser el idóneo. Pero aplicando por analogía, si se quiere, un decreto que desde su perspectiva es ilegal. O sea, si alguien sigue su línea de razonamiento, ir a ese decreto no tendría mucho sentido porque el decreto no debería contar. Sí, te corrijo nada más que una cosa, no es analogía. Porque es el artículo 3 que se leía recién, del propio decreto, dice que el mismo procedimiento, no es analogía, es una aplicación directa, es una disquisición, disculpa. No, está bien, pero de todas formas, sería aplicar algo en el entendido de que es ilegal. Entonces, invocar esa autoridad que está prevista por ese decreto, que los estudiantes, si siguen su línea de razonamiento, podrían decir, no, pero el decreto es ilegal, tampoco tendría mucho sentido. No, queda una vía más, queda una vía más, que desde mi punto de vista sería la más correcta, que es el Poder Judicial, las acciones de amparo. Las acciones de amparo... Que era como se desocupaban hasta hace no mucho tiempo los lugares de trabajo. Bueno, exactamente, sobre eso yo pretendía muy brevemente desarrollarlo, porque en el momento de la más ríspida discusión en el Uruguay acerca de si las ocupaciones procedían o no procedían y si afectaban el derecho a propiedad y la libertad de trabajo, etc. Y ante una falta de acuerdo entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores para darle una solución a esta observación de la OIT, lo que apareció fue una práctica jurídica inventada por algún abogado o alguna abogada, una invención jurídica muy interesante, en el sentido de emplear las acciones de amparo. Primero las ensayaron los empleadores, porque sostenían que había una afectación al derecho a propiedad, eso no prosperó judicialmente. Lo que sí prosperó fueron las acciones de amparo promovidas por trabajadores no huelguistas. Por lo tanto, y ahí sí con cierta analogía, uno podría pensar que este conflicto entre los estudiantes y las autoridades de la enseñanza, bien podrían encontrar alguna forma de compatibilización en el caso que no se permitiera el acceso de autoridades, trabajadores, funcionarios o estudiantes que no adhieran a la medida, podría encontrarse entonces quizás una medida judicial, las acciones de amparo como ustedes saben se resuelven en muy pocos días, y que en el caso de las ocupaciones promovidas por los sindicatos se demostró extraordinariamente efectiva, porque yo no sé si ustedes recuerdan... ¿24 horas? ¿Era express? No, no solamente que era express, sino que como ya había una corriente jurisprudencial, como llamamos, a fin a que se sabía cuál era el final de la película, diríamos, que iba a proceder la desocupación, cuando los trabajadores no huelguistas promovían o presentaban la acción de amparo, casi inmediatamente en muchos casos se producía la desocupación sin necesidad siquiera de celebrar la audiencia en el propio proceso de amparo. Pero eso, si yo entiendo bien, era cuando no había una ley, ahora hay una ley que... ¿Por qué tendría que ir a un recurso de amparo si ya hay una ley que explícitamente dice tienen que poder entrar los que no quieren? Pero no entran los estudiantes. La ley está referida, el 392 de la Ley de Urgente Consideración dice claramente... Por el tema de que no están contemplados los ámbitos no laborales. No hay, desde mi punto de vista, no hay base legal, no hay base legal para la desocupación. Hay base, sí, hay... Hay base constitucional, ¿o no? ¿Cómo, perdón? Por esto de prohibirle al que quiera entrar a la clase, al que quiera ir a trabajar, esos derechos están definidos a la Constitución. Claro, se debe, diríamos, ponderar cuáles son los derechos en juego y... Pero tiene que... Pero reitero, la limitación a uno de esos derechos, que sería el derecho colectivo, de la organización y demás, debe tener base legal. Debe tener base legal. Lo dice el propio... Lo pueden leer también en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a reunión solo puede limitarse a través de una ley y siempre y cuando se afecte la salud, la seguridad y el orden público. Lo que pasó en la pandemia. Lo restrictivo. Que se utilizó. Claro, fíjense lo restrictivo que es los instrumentos con que el legislador puede tener para limitar el derecho a reunión. Me queda una duda. Salud, seguridad y orden público. Me queda una duda por una medida que está sobre la mesa, que no quiero dejar de preguntarlo porque está previsto que haya sanciones, según dijo la directora Cherro. ¿Esto tiene alguna base legal? Porque si entendemos que la ocupación de lugares de estudio, siempre y cuando se permite, con ciertas reglas, no es ilegal, ¿cabe una sanción de este tipo, tarea comunitaria? Bueno, de ningún modo, ¿no? Porque los estudiantes, en este caso que estamos conversando, los estudiantes estarían haciendo ejercicio de su derecho constitucional de reunión. Y bueno, obviamente no pueden ser sancionados, por más que lo diga un estatuto, que tampoco lo dice el estatuto para esta hipótesis. Tampoco lo dice el estatuto de los estudiantes. No permite, el estatuto no habilita las desocupaciones, si quieren que lo diga con una palabra, con una frase. Bien, la duda que me queda, y ya habiendo clarificado bastante cómo se da todas estas discusiones, bueno, ¿cómo se da la convivencia en espacios, ya sea con trabajadores o estudiantes, donde conviven huelguistas y no huelguistas? Entonces, ¿cómo se suele dar habitualmente esa convivencia? No dejo de reconocer que puede ser un problema, pero puede ser también una gran oportunidad, diríamos, de diálogo, de ejercicio democrático, de pluralismo. Por otra parte, diríamos que si esas son las reglas, hay que ajustarse a las reglas. Me parece que sería una forma esa de compatibilizar este derecho. O sea, hoy en día, los ocupantes deberían tener claro que en la medida de que no dejen ingresar a los no huelguistas van a ser desalojados, o probablemente termine eso en un desalojo, así como que la ocupación, en la medida que sí se permita, va a ser legal y debería tolerarse. Ese es el deber ser, desde mi punto de vista. Uno no garantiza que no se puedan producir, no obstante, desocupaciones. Ya en las condiciones que fuera, ya vimos, reitero, a mi juicio, lo errático del fundamento que aducen las autoridades educativas. Habrá que ver cómo responde, en ese caso, el Ministerio del Interior, eventualmente, ante un pedido con esta, a mi juicio, debilidad de fundamentos. Muy bien. Hugo Barreto, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias a ustedes. Muy amables, muy amables. Muchas gracias. Abrazo.